Mujeres, hombres, bienvenidos a otro sábado Dimashoso, que nos encanta, nos fascina, ¿verdad? Puros dears, yo creo, aquí. Y si tú eres el primero en ver esto que no conoces a Dimash, échate un clavado a su canal de YouTube y te vas a maravillar como lo estamos nosotros, ¿verdad? Oigan, hoy sábado toca video, comentario, no tanta reacción, ¿no? Pero, bueno, que para mí es como la primera vez que lo oigo también, ¿no? Porque me encantan tanto sus canciones que las vivo cada vez que las oigo. No sé si les pasa a ustedes, pero al menos a mí sí. Y, bueno, hoy toca un video, una canción que no tiene muchas vistas. Voy a empezar por hacer más videos donde no tienen más vistas para subirlas. Esta se llama la de Cherising Jew en inglés y en kazajo se dice Yerkele tejin. Yerkele tejin, ¿así se dirá? ¿Sí, verdad? Así lo oigo decir, Yerkele tejin. Y, bueno, en español es más que nada algo así como apreciándote. Es de septiembre del 2018. La música es de Nurlan Nassi. Así se dice, no sé si sea hombre o mujer, Nurlan. Suena como mujer, pero no sé. Está bonito el nombre, ¿eh? Y está escrita por papá Kanat. Kanat Alvajev. O sea, mi suegraxo. Está loca, ¿qué? Ok, está escrita por su papá. Yo no sabía que escribía también, componía el hombre. O sea, es parte fundamental del equipo de producción y el equipo de trabajo de Dimash. Obviamente, siempre lo acompaña a todos sus conciertos. Siempre lo veo detrás de Dimash. Súper sonriente el señor. Súper amable. O sea, esa familia que Dimash sea así tan sencillo, tan cercano con sus deers, con sus fans. Porque pues lo trae en la sangre, ¿verdad? Papá Kanat también se ve que es una lindura de persona, la verdad, ¿eh? Y aparte me encanta que se involucra tanto con su hijo. O sea, de cierta manera, pues lo cuida. Está como checando que todo esté bien. Ok, así que vamos a empezar. Ya saben, ya saben, chicos. Por sus audífonos para disfrutarlo a gusto. Vamos a empezar. Déjenme arrimo para acá. Para que aquí pueda poner la miniatura. Esta canción me gusta un montón, de verdad. Me gusta un montón. Ahora te van a entender por qué. Pero me gusta un buen. Ok. Empezamos. O sea, ellos dos son sus papas. Es papá Kanat y mamá Esbitlana, ¿verdad? Esbitlana Ayvajeva. Oigan, qué señora tan guapa. O sea, súper guapa su mujer. O sea, no sé qué quiere hacerle la barba. Claro que no, suegra. Claro que no. Pero la verdad es que es muy guapa la señora, ¿eh? Se ve joven. Se ve joven, tuvo joven a Dimash. Ambos son cantantes importantes de Kazajistán. Antes de que Dimash saltara la fama y toda esa cuestión, ¿no? El título de artista de música de honor. O sea, son cantantes honorables también. Bueno, la familia trae un rango que qué bárbaros, ¿eh? Entonces, son muy reconocidos allá en su país. Y bueno, papá Kanat es líder de la Junta Regional de Desarrollo Cultural de Actove. Que es de donde son, ¿verdad? Pero mamá Esbitlana no se queda atrás. Claro que no, señores. O sea, mujer empoderada, ¿verdad? Esbitlana Ayvajeva, como les decía. Es una cantante soprano. Y canta la mujer un hombre. Después voy a hacer un video de una de sus canciones. Así, qué bárbara, ¿eh? Qué bozarron, ¿eh? Y es directora artística del estudio infantil SAS en Actove. Y miembro del Comité Permanente de Música de Desarrollo Social y Cultural. O sea, trae madera. Trae madera Dimash, ¿no? Ahora sí, vamos a continuar. Parece como programar a televisión, ¿eh? Las estrellitas bajando, claro, que es el caterista. Ahí está. ¡Ay! Supertarifo. 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 ¡Alto! Oigan, super jovencito, super jovencito. Es de 2018, pero no creo que sea del año antepasado, ¿verdad? No sé, super jovencito. Cabillito, todavía traía el look de cabillito largo, super lacio, porque él tiene el cabello no rizado, pero no rizado, pero no es tan lacio, ¿verdad? De hecho, en la de Opera 2, es como si la forma natural de su cabello. Siempre elegante, smoking el nombre. Ok, ok, vamos a continuar. ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto, alto! ¿Qué pasó con el muchacho de... El muchacho de los... De los... ¿Cómo se le llama? No son tambores. No sé, díganme cómo se llama ese instrumento, no lo conozco. Con una flojera. ¡Échale ganas, muchacho! Está delante de Dimash. ¡Tóquele bien! No, 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 se ve fuera de lugar el hombre. Este, Dimash, con la música por dentro, el de la batería muy bien, ese saquito abierto que ya sabemos que años después lo iba a sacar Dimash, le gusta, le gusta traer los saquitos sin nada abajo. Nos hace sudar, le gusta hacernos sudar a las mujeres, ¿verdad? El de la guitarrita, pues, bien, 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 pero el de atrás, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a seguirle. La cara de la señora. Perdón, la señora de... Como espantada. Como, ¿qué hago ahí? Oigan, la audiencia luego sí digo qué onda, o sea, o estaré mal yo, que yo soy la única emocionada que estaría de pie cantando, bailando, gritando, aplaudiendo. Demasiado emocionada. O ellos son demasiado relajados. No lo sé. Esta canción, de verdad, me gusta un montón, o sea, un montón. Vamos a continuar. Venga. Eso, sacando bailecito. Que bonito. ¡Suscríbete y al corazón! ¡Suscríbete y al video! ¡Suscríbete y al canal! ¡Suscríbete y al canal! Eso, que buena onda De la batería está girando los palitos Muy bien, él sí trae toda la actitud Toda la actitud Y aparte, no sé si estoy viendo bien Pero tienen los ojos verdes Vamos a continuar Mírame a los ojos, hombre Tienen los ojos verdes Qué bonitos ojos Me encantan los ojos verdes Se ve muy bien Es guapetón el baterista Y trae toda la actitud Me gusta No más que Dimash, ¿verdad? Obviamente no Él es especial aquí Pero Está en su papel el hombre Sigamos, sigamos ¡Bravo! Ok, ok Ese final se oyó Los que son acá de México O conocen Televisa Se oyó muy programa de Televisa al final, eh Pero bueno Les iba a comentar De hecho, sí Es un programa Como de televisión O no sé si es a concurso Pero parece programa Y está El programa completo Está en el canal de Dimash Sí Yo creo que no lo han visto, ¿verdad? Porque nada más ven Los más Nuevos O los más Este Populares No señoras Échense un clavado Hasta el fondo del canal de Dimash Viene ese programa Completito Dura como Una hora y media Y de hecho Nada más tiene Dieciocho mil vistas Dieciocho mil vistas O sea Súper poquitas, ¿no? Y les voy a decir Porque me lo eché completo Claro que sí Claro que sí En el minuto 23.14 Apúntenle, por favor Aparece mi suegra Sí Aparece la señora Svetlana Cantando Divino Divino Entonces Para que se echen un clavado a verlo En el minuto 35.2 Apúntenle también Sale otra vez Este Svetlana Pero ahora sale a dueto Con papá Cana Es maravilloso Sí Sale a dueto Cantando Una canción También Bonita En la hora Minuto 9.32 Sale el maestro de Dimash Marat Aitimov Espero haberlo pronunciado bien, ¿verdad? Este maestro que ya es famoso mundialmente Que todo mundo quiere ir a tomar clases con él Para ver si cantan como Dimash O salen tan exitosos como él Sí Sale en ese En ese tiempo que les digo Y se echa una Una bonita canción, ¿verdad? De hecho En el concierto de Nueva York Me parece que el maestro Hasta el maestro fue Y Dimash estaba súper nervioso Porque, o sea Iba a tocar en Nueva York A cantar Frente a miles de personas Y aparte Iba a tener la presión De que atrás Iba a estar su maestro Escuchándolo atentamente, ¿no? Pero sí estaba nervioso Entonces Ese profesor que ha hecho maravillas con Dimash También sale en el programa Hay un video donde salen cantando los dos juntos Lo voy a buscar Y después se los voy a poner Pero Muy bueno Dimash no sale en ese programa Porque pues ya estamos viendo el videito aquí, ¿verdad? El video actualmente Ahorita que estoy yo grabando Tiene 137 mil vistas O sea Nada, ¿verdad? Nada comparación De sus grandes éxitos Que de por sí también son poquitos Pero ya he hablado demasiado de eso Ya saben que me da la gastritis, ¿no? Ok, la canción Es bastante movida Es de amor Como el mismo nombre lo dice Apreciándote En pocas palabras Es como que le dice Déjame Déjame amarte Déjame apreciarte Que vivas acá conmigo Un amor bonito Como que la está cortejando Para ver si Si son o no son pareja, ¿verdad? O Hay algo ahí Un crush Pero Es romanticona la canción En pocas palabras De hecho Esta canción La cantó En el concierto de Bastó Del 2017 Que ya les dije Que está considerado Uno de los más importantes De Kazajistán Fue un exitazo Rotundo De Dimash Y la cantó En este concierto Pero En el canal Oficial de Dimash No está Ese video Lo encuentras En otro canal En otro lado Que no es de Dimash De hecho se llama Canal VN Dimash Y trae subtítulos Como en vietnamita Y en inglés Y sale rodeado De mujeres Que se acercan Peligrosamente A manoseármelo ¿Verdad? Pero no está En el Bastó Que en el canal oficial No sé por qué Hay canciones Que deberían de estar En el canal oficial No sé por qué No lo suben No se los permiten Los derechos Son de otra persona Que deberían de Compartir los derechos Con Dimash Porque hay unas canciones Y unas presentaciones Increíbles Que no están en el canal Están en otros canales Menos en el de Dimash No sé qué pasa ahí No sé Cómo se acomoden Cómo trabajen Cómo se arreglen Pero me parece Que cada presentación Que de Dimash Debería Estrictamente subirse También a su canal Oficial No sé Es mi punto de vista Papá Ganat Por favor Hable con el equipo De trabajo El encargo No se crean Y también hay otro video De Chairs in June Que es un concierto Del 2018 Y está en un canal Que se llama Canal Digital Ahí pueden encontrar Como esas dos versiones más Es lo único que yo encontré No sé si haya más Y bueno Esta canción Me pone De verdad Me pone de buenas Es de mis primeritas Que pongo Cuando voy a hacer Mi quehacer Voy a lavar mis trastes O me quiero relajar Así Esa me gusta un montón Tiene como un Un sabor Como hasta No sé Se decir Como hasta Ochenterón La música El ritmo Me gusta Me provoca bailar Pero me pone de buenas Me gusta un montón Bueno en fin Espero les haya gustado Compartan Denle like Veanlo en el canal Oficial de Dimash Ya lo saben Les mando un beso Desde aquí Y nos vemos En la que sigue Bye Tal vez me anime A bailarles Unos pasitos De esta canción Que me provoca mucho gelos Y te Glos Son Son En Son 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 Gracias por ver el video.